Paulina Goto y Elizabeth Álvarez, quienes trabajan en la telenovela El vuelo de la victoria, habrían tenido diferencias durante las grabaciones de este melodrama de Televisa. De acuerdo a lo relatado por la periodista Maxine Woodside durante su programa Todo para la mujer, el personaje que interpreta Goto dio una cachetada al personaje de Álvarez, misma que ensayaron sin ningún problema, pero al momento de grabar la escena sucedió el incidente. Paulina, así de flaquita y chiquita como la ven, pues tiene la manita pesada y zas, que le da bien la cachetada, entonces Elizabeth se puso muy enojada, contó Woodside. De acuerdo con la periodista, tras el incidente Paulina intentó aclarar la situación, pero Elizabeth no habría aceptado sus disculpas. Paulina le dijo perdón, pero a la hora de la cachetada pues se le fue, se le pasó y se la dio bien dada, y no, no la perdonó, la otra, Paulina, casi se le hinca, pero Elizabeth realmente estaba molesta y se fue a su camerino y ya no la peló. Hasta el momento ni Goto ni Álvarez han dado su versión al respecto de este suceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!